Turquía ha derribado un aparato no identificado cerca de su frontera con Siria. Según fuentes militares citadas por los medios locales, el aparato era un dron que penetró en su espacio aéreo. Washington cree que era ruso, aunque desde Moscú dicen que todos los drones que tienen en la zona están cumpliendo las misiones programadas sin novedad. También aseguran que todos sus aviones de combate que operan en Siria han regresado a sus bases con normalidad. Gracias por ver el video.